Chicos, vamos a ver, vamos a ver Esta tarde se verá un vídeo al canal donde me voy a desahogar Yo esta tarde me desahogo en el canal con el FIFA No puede ser el FUTCHAMPION que los españoles tengamos los servidores de Brasil Esta tarde hará un vídeo explicativo así que dejad un me gusta si lo queréis Porque tiene tela a la cosa, tiene tela a la cosa Y además os voy a decir también algo, que no sé si es un truco o lo que sea Pero, a ver, yo, como estoy viendo yo hice a los 3 ayer Me sobraron 6 partidos con los 6, podía entrar en los 1 Pero claro, yo cuando iba, antes de empezar el último partido Yo recuerdo haberle dicho a mi amigo que tiene que hacer 6 de 6 por el 1 Entonces, no me contó el último partido No voy a contar lo que hice porque va a ser que sea verdad, tengo que probarlo Pero como sea verdad, es que vamos, yo recuerdo Y ustedes sabéis que si yo tengo oportunidad de los 1, yo voy a jugar Aunque esté tieso, es que era en las 4 de la mañana y mientras ella partió Pues bueno, digo, eh, paso del jugar y lo que sea Pero es que no, no me ha contado el último partido No sé, es una cosa muy rara, lo tengo que probar Así que bueno Eh, otra cosa que tengo que deciros Mañana tendréis vídeo de 23 sobres ¿Por qué? Porque no es por las ganas que yo tenga de abrirlos Obviamente tengo ganas, pero no es por el lance que digamos Sino porque no puedo ir a competir con este equipo señores Yo no puedo competir para luchar por un oro o uno o más Con este equipo, yo no puedo tener todavía a medio casi de noviembre Bueno, principio de noviembre a Bakayoko Ture Bakayoko Ture, Mané normal La gente a mí me va con droga Me sale uno con a Bobo Millán Mbappé, Royce Me sale otro con... ¿Con qué me enfrenté a este FUT Champions? Ya que sé Con Luis Hernández Son... Eh, también enfrenté a contra Maldini una vez Y son equipos que a mí me destrozan Nomás que por el nivel del equipo, ¿no? Así que bueno Os voy a tener el trado al Marquisina hoy, ¿vale? Ya esto del vídeo sobre mañana Esta tarde traeré otro vídeo de... Eh... El FIFA, ¿vale? Del Handicap No, más que de Handicap tampoco, ¿vale? Es más un poco de los españoles Así que bueno El primer partido, ¿vale? Hay seis partidos más probables que otros ¿Por qué? Porque ahora hay partidos de selecciones, ¿vale? No hay clubes Hay partidos de selecciones Entonces Eh... ¿Qué os puedo decir de esto? Que yo creo que saldrán los partidos de la repesca ¿Vale? Hay seis partidos de la repesca Pues yo creo que saldrán de esos seis Cuatro, ¿vale? Porque lo demás Eh... Obviamente Pues está Inglaterra, Alemania Está Croacia, Grecia Dinamarca, Irlanda Senegal, Sudáfrica Argentina, Nigeria Y Congo, Guinea Pero esos partidos supongo Que no te dan importancia Como los partidos de repesca Entonces Si queréis Como mucho De partidos probables No más probables Sino partidos probables Fichar de Inglaterra, Alemania ¿Vale? Inglaterra, Alemania Y Croacia, Grecia De esos dos equipos Fichar jugadores de esos dos equipos Ahora Vamos con los partidos más probables ¿Vale? Partidos de repesca En los que nos encontramos En uno yo creo que Que yo creo que es claro ¿Vale? El mejor enfrentamiento Suecia contra Italia Partido de repesca De Europa ¿Vale? Eh... Vale No hace falta poner en liga Bueno En realidad No hace falta poner en liga Porque lo más seguro Es que pidan jugadores oro Entonces aquí Estos jugadores oro De liga potente Eh... Vámonos a la prima A la premier ¿Vale? Y os voy a decir Que fichéis Al central Que no sé Ahora mismo En cuanto está La mano Hemos subido ¿Vale? Al Lindelof este Central Sueco Que está en 800 monedas No, no 600 monedas ahora mismo Yo de hecho Me lo voy a fichar Por si acaso Yo voy a fichar uno Pero yo recomiendo Que el Lindelof este Lo fichéis Y el siguiente El siguiente Que os voy a decir Eh... Italiano Vamos a poner el premio ¿Vale? Que donde más selecciones hay Ponemos país, región Italia Y tenemos A Darmian Tenemos a Gabbardini Tenemos a Okaka Para hacer sobre todo Con penetración O lo que sea Y tener ya uno encima Brillante Fichar el que queráis Que vaya más barato Por ejemplo Darmian Yo voy a fichar Darmian Por 900 Empújanlo Seguramente Lo llevé más barato Pero bueno Pero el partido Suecia Italia Os voy diciendo El partido ¿Vale? Y ustedes Podéis fichar El que queráis Segundo partido Irlanda del Norte ¿Vale? Eh... Voy a poner A ver si de todos los equipos Aquí Vamos a poner HI HI Aquí está Irlanda del Norte Eh... Irlanda del Norte Vale Es esta Y tenemos Como veis A Evans A Macaulay Tenemos a Brun También Vale Davies Hay bastantes jugadores Para elegir ¿Vale? Sobre todo Fichar un central ¿Vale? Porque central Siempre van a pedir ¿Vale? Ya MD Puede ser extremo MS puede ser MC2MCO Pero sobre todo Centrales Seguramente Cospiran ¿Vale? Y el central Es que si está barato De plata Y piden brillante Lo que sea Bueno Está así De cierta manera También si queréis Lo podéis fichar Así que Os recomiendo Jugadores de Irlanda del Norte Y Irlanda del Norte Juega contra Suiza ¿Vale? Juega contra Suiza Vamos a la S Donde Está Somini Burki Pero en el Premier League Estaba Shakiri Tenemos a Shaka También para aquí Shakiri Shaka Bueno Os recomiendo Shaka Porque Shakiri Está un poco más caro Eh... Os recomiendo Shaka Que está en 550 ¿Vale? Y el portero de bronce este Bueno Si no piden valoración De media Pero... ¿Cuánto está el portero? ¿Cuánto está el portero Del Manchester City? 700 monedas Bueno Si quería regaros Con este portero Para que Portero van a pedir Obviamente Pero Lo que no sé Si piden valoración O no Vale Primer partido El portero de Italia Segundo partido El portero de Norte Contra Suiza Tercer partido Perú Perú Contra Nueva Zelanda Bueno Perú aquí más complicado Bueno Más complicado Va a ser Nueva Zelanda Pero bueno Vamos a Perú Que en la Premier Hay jugador Que en la Premier Tenemos a Carrillo Fijaros Carrillo Aunque se me dé Pero O extremo derecho O MD Van a pedir No sé que sea 4 1 2 1 2 Pero bueno Podéis ponerlo ahí Aunque sea Sin química Y ya ponéis un equipo Con química De hecho Carrillo Yo me lo voy a fichar ¿Vale? Me lo voy a fichar Por si acaso Y le voy a mandar al club Pero Lo que digo Que Si solamente está Carrillo Porque no veo otro Carrillo Fichar a Carrillo Porque yo creo que Sería interesante Si saliera ¿Vale? Y Nueva Zelanda Ya No sé si hay Vamos a ver Nueva Zelanda Y hay Nueva Zelanda Vale Ya vamos a Raider Central El West Ham Que está en 1000 monedas También Yo Voy a ficharlo también Voy a ficharlo Nueva Zelanda Voy a hacer que salga Lo guardamos al club Después tenemos también Egipto Contra Gana Egipto Seco que como mínimo Está Salah Pero bueno Vamos a verlo Egipto Tenemos a Salah Tenemos a Elnani Y ya está Salah y Elnani No bueno Pues fichar A Elnani Porque Salah Obviamente no Elnani Que estará en En menos de 900 monedas Estará a precio Pertiente de descarte Supongo A no ser que Por 750 Yo de hecho Me voy a fichar uno Así que Guardamos al club También a Elnani Y Egipto Que juega contra Gana Vamos a ver Egipto gana Vamos a ver Si gana Yo que tengo Supongo Supongo que habrá alguno Vamos a ver Gana Tenemos a Amartey Recuerda a Amartey A Atsu A Merti A Atsu Vale Hay dos bolones Nada más Bueno y Babá La del izquierdo Del Chelsea Vamos a fichar A Babá Por 650 Aunque lateral Lo recomiendo Fichar si eso va Bueno Laterales Si también Porque o es carrilero O es lateral Así que bueno También está Bastante bien Y prácticamente El posicionamiento De carrilero La del izquierdo Pues no hay mucho No es valor No vale mucho Quinto partido Tenemos a Honduras Contra Australia Honduras Yo creo que Sinceramente Que no hay ninguno Vale Honduras No hay ningún Juegador De la Premier League Si queréis Honduras Australia Pues no No arriesgaros Pero Si queréis Australia Podéis fichar Por si salieran Vamos a ver Australia Tenemos a Ryan Tenemos a Moy Tenemos a Smith Tenemos también Por aquí A Fereviki Vale Hay un par de ellos Vale Es como Moy O Ryan Que no estarán Muchos malos Que digamos De hecho Yo me lo voy a fichar Para ver si Que salga Mira 550 O podéis fichar Al Moy Que no tiene Tampoco una mala Estadística Pero bueno Y después Por último partido Tenemos Costa De Marfil Que es también Partido Este partido Puede ser bastante Interesante Costa de Marfil Vamos allá Costa 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 de Marfil Contra Marruecos Costa de Marfil Tenemos a Zaja Tenemos a Turea A Aurier Bonny La verdad que un par De ellos también De Costa de Marfil Yo os recomiendo Bonny Vale Porque es delantero centro Que siempre van a pedir Zaja no Y encima Zaja vale más Que Bonny Así que os recomiendo Que fichéis a Bonny Yo tengo ya uno en el club Vale De No sé De un sobre de seguramente Pero bueno Y después Marruecos Ya por último Tenemos a Marruecos Vamos a ver Marruecos 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 Aquí está Tenemos a Bufal Vale Solamente está Bufal Si queréis fichar Marroquí de otro club Os lo ficháis Pero bueno Si queréis fichar A Bufal Están mil monedas No Mil cien Nuecientas Bueno Nuecientas monedas Podéis fichar a Bufal Así que nada Esos son los partidos Vale Los dejaré por aquí En una fotito Los partidos más Probables Y nada Ya sabéis Si queréis regalos Por Inglaterra Alemania O Croacia Grecia Dinamarca Irlanda Senegal Sudáfrica Geile Nigeria O Kongo Guinea Son los partidos Probables Así que nada Recordad que esta tarde Se viene vídeo Muy salseante Suscríbete al canal Para no perdonar Ningún vídeo de FIFA Y nos vemos chicos En el siguiente vídeo Adiós Chau 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 Chau